En esta vida se podrá tener más o menos dinero, más o menos éxito, ser o más famoso o menos. Pero lo que sí sé es que siempre voy a tener, siempre voy a tener, es a mi Marta. ¿Verdad, Marta? ¡Ya vienen los tos! Vienen los tos ahí, ya vienen los tos. Ahí, ya vienen los tos. Ya están aquí, están aquí. Marta lo sabe, están aquí. Me vienen los tos, vámonos. Hasta 30% de descuento, sí. ¿En qué época? ¿En qué época? Dímelo tú, dímelo tú. ¡En la de los tos! Ahí está, chicos. Entra, Jenny G. Paul. Y hazte millonario con el código Kiki. Y si quieres probar suerte haciéndote millonario y abriendo sobres virtuales, FIFA Jackpot. También código Kiki, 20% extra de FJ Points. Brutal, brutal. La mejor web de sobres virtuales, FIFA Jackpot. Muy buena a todos, chicos. Bienvenido a un nuevo vídeo con Mini Kiki. Que vamos a abrir unos players pilo. Vamos a abrir los dos sobres de 2 más 86. Estamos en época de tos. Y hay que disfrutar de este evento con Mini Kiki aquí. Venga, a ver. Que dice que trae mucha suerte. Ya llevamos tres tos. Te tendréis poner un contador aquí en el vídeo. Que llevamos ya tres tos. En lo que llevamos de FIFA. O sea, que llevamos de evento. ¿Qué? Cuidado, cuidado. A ver. ¡Ya vienen los dos! Ahí está. Ya vienen los dos. Ya vienen los dos. Venga. Mini Kiki, espérate. Espérate, espérate. Que ya íbamos a abrir. Y vamos a primero a decir. ¿Qué hay que hacer? Para que este vídeo crezca. Este canal crezca. ¿Qué hay que hacer? 2.000 likes. 2.000 likes. Cuidado. Y sale dos tos. Sale dos tos. Sale dos tos. Venga, sí. No te rolles más. ¿Qué más? Y 30 suscriptores. No, 50. ¿Cuántos suscriptores más? ¿Y qué más? Y visualizaciones. Un montón. Por lo menos 3.000. No. 5.000. 5.000. Bueno, dicho eso. Fuera texto. Y ya estamos con los PID. Mini Kiki. Te dejo a ti. Te dejo a ti que te quieres llevar el canal. Dale ahí. Sí. Dale ahí. Cuidado. Bueno. 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 No está mal. Bueno. Buen comienzo. Buen comienzo. A ver. Jesúsillo. Mal. Mal. Volvemos atrás. Esto es claramente un paso atrás. Venga. Sigue abriendo. A ver. A ver. Bueno. Fekir. Es que claro. Ya lo tenemos. Bueno. Yo creo que está. Yo creo que oye mi cuenta de la equipo. Y me ha hecho doblete. Y me ha hecho la misión de un... ¿Doblete? Te ha hecho la misión, ¿no? Madre mía. Yo tendré que quitar FIFA al niño este que se le va de las manos. Bueno. ¿Es Michael? Bueno. Casper Schmeichel en este caso. Peter es su padre. Schmeichel. Su padre es el portero. A un icono, sí. A un icono. Dale ahí. A ver, Jesús. Bueno, Carvajal. 1.85. No está mal. No está mal. Recordamos que son pick de más 80. ¿Vale? No son de más 81. Y ahora la peor media a 81. Vamos a pilar. Saca un todo. Es un... Bueno. 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 Iker. Iker Muniain. Bien. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? Dilo. Para 86 de dos jugadores. Sí, ya lo he hecho. Vamos a ver ahora. Yo lo he hecho la PDC. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué ha pasado? Mira. Para hijo y buscar. Ande. Lo he hecho la cuenta de la play. Me ha tocado. ¿Quién era? Hummels. Hummels. Y Castells. Y a Hummels la vamos metiendo en el SBC. Y me ha salido otra vez. Anda, Abre ya. Y luego estoy viendo... Con el texto, madre mía. A... ¿A qué? Eh... Sí, a quién era... ¿Quién era? ¿A Miquel, no? Sí. Y le ha salido otro. Y le ha salido Jory. Ahí está, Abre ya. Anda. Jory, no veas con el niño. O casca. A ver. Neto, Neto y se le tiene el flipo y va a hacer el texto. A ver, seguimos. Venga, Jesús, vamos. Llevamos dos y, pero ningún to. Uf. Cuadrado. Abrimos este y nos vamos para atrás. Venga. Venga, dale chules ahí. Eh. Bueno. ¿Cómo van, caminante? Hay 86 caminantes, sí, señor. No está mal. Que en los 15 piques nos quedan 6. Que aquí tiene que salir un to seguro, eh, Jesús. Ay, 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 ay. Zapata. Zapata. Venga, va a salir un to. Venga, Jesús, venga. Saca un to ahí. Ya vienen los to. Ya vienen. No vienen. Cuando se van a abrir, si se ve por el laillo ahí azulillo, se ve, se sabe que está. El último no va a mirar. Voy a mirar en to. No empieces con el día Miranda. A ver. Bueno. Bueno. Andanovic. Yo es que he visto como azul, pero porque mi mente. Madre mía, madre mía, me he visto como azul. Venga, sigue, abre, ahí. Vamos, chules. Es que me da la sensación que es azul porque ahí como que parpadea. Sí, pero no, hasta ahora no. Ni un to. Bueno, a ver. Como que parpadea azul. Yo creo que es el to. A ver si va a venir aquí el to ya. Venga, aquí viene, chules. Vamos. No, no, pues no. Bueno, medio 85, tío, Aleman. No está nada mal, ¿eh? Fíjate tú. Fíjate tú, mira. Uno, dos, tres, cuatro caminantes. Dos medio 85, tres medio 84. Bueno, no está nada mal. Dos paneles. Y dos, cuatro caminantes. Está bastante bien los 15 pies. La verdad que no nos podemos quejar. Muy, pero que muy bien. Este que lo tengo trans. Ahí está. Andanovic no lo tengo trans. Así que voy a abrir una cosa en la aplicación. Voy a abrir una cosa en la aplicación. A ver si lo puedo descartar para abrir los dos sobres, claro. Ah, los de 86. Yo voy a abrir los dos y tú no vas a mirar. Bueno, chules, tenemos aquí algunos sobres de Objetivo y otros de Fucham. Vamos a abrir este. Venga, abrimos y al final vamos a abrir los dos de pasión de 6. Este pulpito va a dar suerte. ¿Este va a dar suerte ese pulpito? Bueno, en el oro no. ¡Para ya, hombre! ¡Qué suerte es! En el de 86. En el de 86. Veremos a ver. Veremos a ver, mis chules. Son dos sobres, son dos sobres. A ver, vamos a abrir este. Es su. Es su, por favor. Aquí no va a tocar nada. Bueno, bueno. Por lo menos brilla. Los tuyos no han brillado. Está soba. ¿Qué? O la sopa, ¿no? Está soba, ¿no? Ya te como, ya te soba. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ahí, venga, abre este, su. Este es transferible. Este es transferible. De Juchan, del quali. Ahí está. ¡Uy! ¡Tots! ¿Alemania? ¿DC? ¡Uh! ¡Ah, de Yami! Pero es transferible. ¡Cuarto Tots! ¿Sabes lo que quería que... Cuarto Tots. Chules sigue con su suerte. Creía que era el nabri. Yo también. Yo también. Pero sigue... ¡Se puede vender! ¡Se puede vender! ¡Se puede vender! Creo que lo has abierto tú. ¡Uuuu! Ojo el chules, que sigue con su suerte. Yo te he sacado los cuatro Tots. Los cuatro, los cuatro. Sigue con su suerte este chules. ¡Ya vienen los Tots! Pues sí, pues sí han venido. No está mal. No está mal. A ver. Nos quedan dos sobredores únicos. Y los dos de 86. Y Mini Kiki sigue teniendo mucha suerte, pero... Bueno, bueno, bueno. ¡Ya hemos sacado un todo! Tu suerte se fue. ¡Oh! ¿En portugués? ¿En portugués? El bicho. ¡Sí! ¡Sí! Tu suerte se fue. Y aquí era de 85. Se ha perdido. Tu suerte se ha perdido, Mini Kiki. Abre este y abrimos los dos de 86. ¡Venga! Con los dos dedos. ¡Dame un toro! ¡Ya vienen los toros! ¡Ya vienen! Bueno, bueno, bueno. Ponemos los panel. Angelinho y Nota. ¡Oh! Bueno. ¡Calla! El capitán del Valencia. Y ahora sí que sí. Sí que sí. Vamos a abrir los dos sobres de más 86. ¡Ya vienes! Va a jugar los únicos. Ahí está. ¡No mires! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No mires! ¡No mires! ¡No mires! A ver un toro. Esto. Es de oro. ¡Ah no! ¡Un toro! ¡No tenemos a Jale! Te quería hacer una mentira. No tenemos a Jale. Bueno. Bueno. Detrás de este puede haber otro toro. ¿Verdamos? Es nuestro quinto toro en... ¡Oh! ¡Rodri! ¡Rodri! Bueno. Vamos a descartarle porque podemos recuperarle ahora. ¿Vale? Desde la aplicación. Y eso. Por favor. Sigue la racha. Vale. Que llevamos ya cinco toros. Pero mira cuando ya le doy el botón para verlo. Venga. Vamos. ¡Ya! No miro, ¿no? ¿Es azul? ¿Azul? Es de oro, ¿no? ¡Oh! ¡Hotro toro! ¡Hotro toro! Bueno, bueno. Bueno. A ver. Un poco cojo, un poco cojo. Pero azul. ¡El sexto! El sexto toro. ¿Y detrás qué hay? No, no. ¿Detrás? No, no puedo creer que haya otro toro ahí detrás, ¿no? No, no. Bueno, un if. Bueno, un if. ¿Traorif? No está mal. A ver. Ahora puedes hacer otro de esos con el if. No, si ya lo hemos hecho dos sobres que teníamos. Pues nada. En nuestro contador de toro ya pondrá un seis. Porque tenemos ya seis toro, Minikiki y yo. Y yo he sacado seis. Vamos a intentar. Sí, de verdad que sí. Vamos a intentar conseguir. ¿Tú eres de ganas que podamos conseguir en todo el evento 50? No, es posible. ¿Posible? Hay que intentarlo. Por lo menos veinte. Veinte. ¿Sabes lo que vamos a hacer? A ver, a ver, a ver. A ver, nos va a contar otra vez su vida. A ver. A ver, ¿qué? Oh, 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 por favor. El sobre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este sobre? ¿Cómo, cómo? Dilo, dilo ahí. Pri. Dilo, ¿cómo se llama este sobre? ¿Qué? Pri. Pri. ¿Visualizado? ¿Cómo, cómo, cómo? Pri. ¿Pri qué? Dilo, dilo. Pri. Pri visualizado. Pri visualizado, Solangui. Pues nada, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que. ¡Azul! Azul, sí. Entonces, vamos. Espero que os hayáis divertido mucho. Y nada, nos vemos en los siguientes videos, ¿no? Eventos de todo. Todo asegurado. O cosas que vayan saliendo. Voy a apostar como ha habido. ¿Apostarnos? Sí. Como había habido 6.000 likes. 6.000 likes, se te ha ido, se te ha ido. ¿Y sabes qué? No vamos a llegar ni a 70. Porque mira. 6 por 6 son 36. Sí. 3.000. Venga, que te enrollas, que te enrollas. Vamos a despedirnos. 36.000 visualizaciones. Que tienes mucha labia. Vamos a despedirnos. Vémonos, chicos. Un saludo. Y espero que todo esté bien, que os hayamos entretenido con este video. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao. Uuuu. Y bueno, no ha estado más mal. Sí.